Maciel, Octavio, gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. ¿Qué recuerdan de ese día cuando las autoridades irrumpen en esta casa para llenarla? Bueno, Maciel te puede decir mejor que yo, porque en el momento que ellos llegaron, Maciel tenía el niño en los brazos, que tenemos un niño recién nacido con dos meses, y yo estaba durmiendo, y entiendo yo que ella te puede dar el mejor detalle de lo que fue esa gran sorpresa. Sobre el allanamiento cuando llegaron a mi casa. Yo recuerdo que estaba en la habitación del bebé, dándole el seno, el timbre empezó a sonar de manera constante, yo me asusté, pensaba como que algo había pasado allá abajo, no sé, eran las 6 de la mañana. Bajé con el bebé en los brazos, y cuando miré por la puerta, vi que había muchos, muchos, muchos militares. ¿Cuántos eran más o menos? Cuando ellos entraron a la casa fue que me detuve a ver que eran aproximadamente 30. Entonces abrí la puerta, el fiscal se identificó inmediatamente, y me dijo que estaban aquí para hacer un allanamiento, porque se tenía una demanda en contra de Octavio por lavado de activos. Yo simplemente le dije que pasaran, me vieron con el bebé en los brazos, me permitieron ir a ponerme ropa, a cubrirme más. Le pedí que por favor me permitieran ir a decirle a Octavio, y no que fuesen ellos los que lo despertaran y él se llevara esa sorpresa, pero no me lo permitieron. Lo que me dio como muchísimo miedo, porque eran las 6 de la mañana, él en un sueño intenso, y que 30 personas se deparen enfrente a despertarte, temía que la impresión le causara a él algún impacto, que fuera grave. Lamentablemente no pudo ser y ellos lo hicieron, y luego de que lo despertaron, pues empezaron con el proceso del allanamiento. ¿Cómo tú reaccionas, Octavio? De verdad que en ese momento, cuando me levanto, sorprendidamente porque ellos me movieron, yo lo único que me dio la cabeza, ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Eso fue lo único que yo pude preguntarle al fiscal, y ahí es cuando él dice la razón a la cual estaban en la casa, que pues vinieron a buscarme por antilavado y por antidroga, y yo dije, ¿en serio? ¿Por usted tan seguro que a mí, a Octavio de Hotel? Sí, es usted. Y yo dije, bueno, pues pueden rebuscar todo lo que ustedes quieran, yo creo que ustedes están equivocados. Pero ellos procedieron y comenzaron a revoltear la casa, en poca palabra. Yo soy una persona que tengo 21 años jugando en el papel profesional de la Grande Liga, o sea, en un momento me sentí tan impotente que le dije, ustedes no saben quién yo soy, ¿eh? Yo soy Octavio de Hotel, yo jugué 15 años en Grande Liga. ¿Qué te decían ellos? El fiscal, que no puedo negarlo, fue muy caballero. Me dijo, tú puedes decir lo que tú quieras y puedes desahogarte, no hay ningún problema. Nada más, eso. ¿Qué se llevaron? Bueno, se llevaron las prendas de mi esposa, se llevaron mis tres anillos, incluyendo el anillo de la serie mundial. ¿Te lo regresaron? No me han regresado hasta el momento, no me han regresado nada. O sea, las prendas no han aparecido. Las prendas no han aparecido. Se supone que al tú salir de la cárcel preventiva te entregarán todo, ¿no? Yo entendía eso. Yo entendía que cuando el juez me descalgara de lo que se me acusó, pues automáticamente me entregaran todos mis bienes. ¿Qué razón te dieron? ¿Qué excusa? No me han dado ninguna. No solamente las joyas, se llevaron también todos los documentos de nosotros. Se llevaron hasta las actas de nacimiento de los niños. Pasaportes. Todos los títulos de propiedad que teníamos aquí, todas las joyas, los relojes. Ellos se llevaron realmente todo lo que quisieron. Y lo peor de todo es que se lo llevaron y no nos dejaron un inventario de lo que se llevaban. Cuando ellos regresen, la pertenencia de ustedes, ustedes no pueden reclamar si falta algo. Yo reclamaré si falta algo, porque uno sabe lo que es un sacrificio, pues uno compra día a día. Pero en Dios, que se lo entregue de la misma forma que se lo llevaron. ¿Cómo fueron esos 10 días privados de tu libertad? Bueno, realmente no fue fácil. Yo realmente pues llegué a la oficina del teniente encargado de lo que es el movimiento de todas las celdas. Me quedé un rato ahí en la oficina. Yo estoy pensando que yo me van a llevar, me van a investigar y que yo me voy para mi casa. Eso es lo que yo estoy pensando en el momento que estoy en la oficina del oficial del día. Al yo ver que las horas van pasando, van pasando, van pasando, no veo nada. No me investigan, no me preguntan sobre lo que me están involucrando y en lo que me están poniendo acusas. Yo realmente dije, bueno, alguien vendrá a cuestionarme y a preguntarme lo que ellos en verdad necesitan saber sobre la investigación que supuestamente ellos hicieron. Hacia mí, hacia Luis Castillo. En los 10 días que estuve ahí, a mí nunca se me investigó, nunca se me preguntó absolutamente nada. ¿Quiénes estaban contigo en la celda? ¿Estabas tú solo o compartías la celda con alguien más? Compartí la celda con alguien más. ¿Qué delito enfrentaba esa persona? En verdad no indagué, no quise... Pero estabas con delincuentes quizás que habían cometido crímenes serios, ¿no? Realmente, sí. ¿Tuviste miedo? Sí, mucho. Mucho porque en verdad estoy con quien estoy, pero no sé quién es. A la verdad esa persona con la que yo estaba, pues, me trató como yo no me imaginaba. De verdad que fue como un ángel para mí. Pero de verdad esos 10 días fue una real... un real dolor de cabeza. Tú dormir en el piso no es fácil. La mayor preocupación de ustedes eran sus hijos mayores, ¿no? Sí. ¿Qué le iban a decir en la escuela? Sobre todo mediante... pasaban los días y seguían aplazando la audiencia, aplazando la audiencia. Ya llegó un día que yo dije, ya yo hoy tengo que hablar con los niños porque los niños pensaban que él no estaba en el país. Pero hubo un compañerito de clase que sí le dijo, ¿no? Sí. Sí le cuestionó. ¿Qué le dijo? A los dos. Fue justamente a la niña, la más pequeñita. Fue con ella que empezó todo. Una compañerita la recibió diciéndole que su papá estaba preso. Entonces le decía a los otros compañeritos que no le hablaran porque su papá estaba preso. En ese momento su hermanito intervino y le dijo, está preso, pero él es inocente. Yo había hablado con los niños justamente el día antes. La primera semana, por miedo, no los envié al colegio. Yo tenía miedo. Lo quería proteger, pero como te dije, cuando vi que todo se iba alargando, dije, yo no lo puedo mantener encerrado aquí. Entonces hablé con ellos el día antes, les expliqué que su papá estaba haciendo parte de una investigación, que alguien había dicho una mentira sobre él y se estaba investigando y él estaba cooperando y que cuando todo se aclarara, él iba a volver a la casa. Cuando tú te enteraste de eso, Octavio, de que tu hija le habían cuestionado en la escuela que tú estabas preso, ¿cómo te cayó eso a ti? Sí, de verdad, muy mal. Muy mal porque es algo que yo no he sembrado, tú sabes, ese mundo para que a mi hija la cuestionen con algo que yo no he hecho, tú sabes. Y no es fácil, no es fácil. Como he dicho, estos son momentos que yo no se los deseo a nadie porque el que lo vive es que sabe. Y el hecho de que a mi hija, pues, le hayan dicho eso, es fuerte, tú sabes, porque como te dije, yo no me he vendido frente a mis hijos, no me he hecho frente a mis hijos lo que quizá ellos pudieran escuchar en el colegio en base a lo que su papá podía hacer, lo que no podía hacer, quién era, quién no fuera, porque realmente eso no es lo que yo he sembrado en mi familia. ¿Cómo tú describes esta experiencia? Wow. Para mí no tiene descripción. Esto es algo que yo no sé cómo describirla. De verdad que no sé porque creo que no puede haber algo tan malo. Bueno, yo puedo describir esto, de verdad, un momento en que mi padre falleció, en el año 1993, justamente cuando yo acababa de firmar. Y yo sentía que el mundo me estaba cayendo encima, porque mi papá, pues, no estaba ya con nosotros. Y mi papá fue un hombre de bien y de la forma que murió, yo entendía que mi papá no era la persona para que muriera de esa forma. Y de verdad yo esto lo veo como algo así. Maciel, ¿en algún momento tú desconfiaste de Octavio? Nunca. Yo recuerdo que cuando el fiscal me dijo en la puerta que estaba aquí por un allanamiento, por una acusación de lavado de activos, una parte de mí se tranquilizó. Te lo juro. Una parte de mí se tranquilizó. Yo dije, no, es que esto es un error. Y yo le dije, pasen. Lo que nunca pensaba era que se lo llevaban arrestado, pero de verdad que me tranquilizó. Octavio, cuando algo como esto ocurre, la gente comienza a especular. Y el hecho quizás de verte en fotos con César el abusador pudo dar mucho que pensar. ¿Tú conocías a César el abusador? Sí. ¿Eran amigos? No éramos amigos. ¿Y esas fotos que aparecen por ahí? Bueno, esas son fotos que realmente uno, como figura pública que uno es, uno llega a lugares de diversión, la cual César era casi mente dueño de la discoteca de aquí del país. Y realmente yo soy una persona muy alegre. Me gusta disfrutar la vida. Y pues yo iba a esos lugares y si tú eres dueño y tú estás ahí, tú eres dueño de ese lugar, tú admira lo que yo hice, lo que yo fui. Porque recuerda que yo jugué 15 años en Grandes Ligas, con éxitos. ¿Ustedes no eran amigos? No, no. Cuéntame tu versión de la historia de la residencia en Casa de Campo. Se rumoraba de que tú y Luis Castillo eran socios en esta propiedad en la que presuntamente vivía César el abusador. Bueno, yo nunca me di cuenta que César vivió ahí en esa casa, nunca la escuché tampoco. Porque nosotros lo que hicimos fue un préstamo a esa señora, Heridania Jorge, de un millón 600 dólares. Luis pretó 900 y yo preté 700. En el 2015 fue que se hizo este negocio. A través del tiempo, nosotros hemos venido luchando y a la actualidad estamos luchando para poder lograr conseguir nuestro dinero de vuelta que le dimos a esa señora. ¿La residencia estaba como garantía? La residencia fue nuestra garantía. Entonces, en esa garantía, pues nosotros a ella le hicimos un contrato de venta y un pagaré notarial. A todo esto, nosotros hemos estado en procesos judiciales para nosotros ejecutar la villa. Todavía a la actualidad no la hemos podido ejecutar. Espero en Dios que algún día me paguen mi dinero o que me den la villa. Porque algo tengo que darme, un dinero que yo tengo ahí, que es la reserva, como quien dice, para mis hijos cuando estén grandes. Y que yo, pues mañana no tenga esa reserva para mis hijos. Esta casa, una casa que realmente me motivó, y a Luis también motivó, hacerle el préstamo a esta señora porque veíamos una gran garantía. Luego que sale todo esto, a mí me sorprende que vinculan a César con que ese negocio que Luis y yo hicimos en el 2015 era una forma de tapar dinero o lavar dinero a César cuando César no tuvo nada que ver en esto. Y si ese señor, pues en algún momento estuvo en esa casa, no somos nosotros los que tenemos que dar esa explicación. Es la dueña de la casa, que actualmente es la señora que te acabo de mencionar, hace un momento. O sea, nosotros no tenemos la casa en nuestras manos, no está apoderada en nuestras manos, todavía no está en nuestras manos. Entonces, si ese señor en algún momento se quedó ahí, ¿a quién que tiene que averiguar? Si nosotros no tenemos control de esa casa todavía. Tiene que averiguar el que tiene control. Otra cosa que también la Fiscalía usó a su favor fue una presunta llamada telefónica tuya con un presunto colaborador de César. Bueno, eso me río porque es algo que me da risa. Cuando la Procuraduría de nuestro país pone esa llamada como que yo estoy vinculado con alguien de la banda de César, esa persona es un amigo mío que se llama Mascota. Y lo que decían ellos era que el negocito de lo que tú y yo sabemos, el negocito de lo que tú y yo sabemos es, a mí me gusta fumar cigarro, tú bueno, y a él también. Entonces yo quería poner un negocio de fumar cigarro. Y le dije a él, averígame sobre ese local que está en este sitio para que montemos un negocio de lo que tú y yo sabemos. Simplemente, pero esta gente lo han puesto como que era un negocio que yo no sé porque para hacer un negocio mal hecho, tú no vas a rentar un local para eso, entiendo yo. Tú tienes un cargo pendiente que es de armas sin permiso, ¿no? Eso no es cierto porque a la actualidad pues yo soy miembro del ejército nacional de aquí en República Dominicana, soy militar. Y esas almas que pues ellos decían que había una carabina, una escopeta y un revólver. Aquí lo que hay es un revólver y una escopeta solamente. La carabina que ellos decían y que todavía dicen es un asesorio, un asesorio donde tú le pones un arma en la parte de adelante y ese asesorio, si hay una pared aquí, tú puedes mover el arma de adelante. ¿Me explico? Tiene un nombre, lo que pasa que no me recuerdo. Direccionar el tiro. Exactamente. Entonces es un asesorio que tú le pones una glow en la parte de adelante y eso tú lo mueves. Si hay una pared ahí, tú puedes moverlo y tú puedes mirar lo que hay allá atrás sin tú tener que sacar la cabeza. Al igual que para el otro lado. Si hay una pared aquí, tú puedes mirar para allá sin tener que sacar la cabeza tuya con un espejo que tiene ese asesorio que tú puedes mirar para el lado que tú vas a disparar. Pero eso no es una... Un arma. No es un rifle. No es un rifle. Es un asesorio. Es un asesorio simplemente. Entonces, la escopeta y el revólver, yo lo tengo asignado con un formulario 25 que me lo asignó el ejército. ¿Cuáles fueron las condiciones de tu libertad? O sea, tienen impedimento de salida, tienen impedimento de salida, ¿no? La familia completa. Bueno, yo, mi oposa, ni mis hijos tienen eso. La libertad fue un millón de pesos, como 20 mil dólares. 20 mil dólares. Pero a esto, tú le pagas a ese millón un 10%. Muchas personas piensan que yo pagué un millón en efectivo. No. Es como un bono en Estados Unidos. Te ponen una multa por la cantidad y tú vas a pagar, no sé qué por ciento se paga allá, pero aquí se paga un 10% del millón que yo pagué por esa fianza, 100 mil pesos. Tengo impedimento de salida. Tengo que ir visita periódica al Ministerio Público a firmar. Es una forma de ellos poderse darse cuenta que yo estoy en el país. Si tú faltas una de esas citas, te arrestan de nuevo, ¿no? Sí, me pueden arrestar, claro está. Yo, te soy sincero a ti, yo todo lo que pude lograr y hacer en Estados Unidos, pues lo tengo todo aquí. Te digo que no tengo ni siquiera una casa en Estados Unidos, ni en ningún otro país fuera de aquí de la República Dominicana. Todos mis bienes que yo pude lograr obtener en las grandes ligas están aquí en República Dominicana. Y no solamente mis bienes, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mi mamá, mis tíos, mis amigos. Yo tengo todo aquí, yo no voy para ningún lado. ¿Consideras tú que fue innecesaria la forma en como te allanaron? Quizás con una llamada telefónica, Octavio, llégate aquí, queremos hablar contigo, hubiese sido suficiente. 100% una forma totalmente innecesaria, porque si estamos hablando de una persona que anda prófuga y que la están buscando, y vamos a tirarnos ahora que él está durmiendo, porque después yo me di cuenta que a mí me estaban dando seguimiento. De hecho, cuando yo llegué aquí, ya habían vehículos de la Procuraduría y de la DNCD, pero yo no me di cuenta, ni me fijé, porque yo no ando asustado en la calle, porque yo no he hecho lo mal hecho. Claro, si ellos hubiesen llamado, una llamada simplemente, Octavio, necesitamos que pase por el despacho, sea del Procurador, sea del Ministerio Público, de quien sea, yo soy una persona fácil de encontrar y fácil de llegarle. O sea, yo no ando escondido, porque no tengo nada que esconder. Octavio, esta caja de Pandora que se abre con el caso de César Emilio, el abusador, viene justo después del atentado de David Ortiz. ¿Crees tú que esto fue casualidad? La verdad, yo de verdad no te puedo decir nada sobre eso, porque es sorprendente, porque después que pasa esto es que sale todo este allanamiento, todo el seguimiento a César. O sea, la verdad que si yo te digo fue por eso, te estoy hablando mentira, yo realmente no sé. Esto está libre de cargos, pero hay una mancha indeleble. Se afectó tu imagen. ¿Cómo tú piensas que esto se puede borrar? De verdad que no te sé decir. Yo pudiera entender o entiendo que el primer paso sería que el Ministerio Público haga una disculpa públicamente como la que públicamente anunciaron que yo estaba vinculado en este caso de César el abusador, que yo era parte de la red de ese señor. O sea, ellos afirmaron y aseguraron de que yo era parte de ese elenco, de ese grupo de personas. Y así como ellos levantaron ese dicho, yo tengo la fe en Dios, que ellos van a hacer lo mismo en contra. O sea, diciendo que yo no tengo nada que ver con eso y que una disculpa. Yo de verdad tengo la fe y la esperanza de que el Ministerio Público de la República Dominicana, mi país, que amo, que adoro y que confío en ellos en algún momento, que no sea muy lejos, ellos me pidan una disculpa, por lo menos para aclarar y que la gente que está allá afuera vea que Octavio Dottel no tiene nada que ver con lo que se le imputó y con lo que se le puso. Dicen que el hombre que pide disculpas, eso lo agranda más. Yo realmente confío en las autoridades de mi país, por eso vivo aquí, aún pudiendo vivir fuera de aquí. Yo confío en mi país, confío en que el país, de una forma u otra, llegará el momento en que me pedirán esa disculpa. Y ahí es cuando yo voy a comenzar a limpiar mi nombre. Yo simplemente lo que puedo decir es, soy inocente, no tengo nada que ver con esto. Tú sabes que hoy en día hay muchos jueces en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter y demás, cada quien que pone su opinión, la que ellos quieran poner, sin estar alimentado sobre el tema que está sucediendo o que sucedió en mi caso. O sea, yo tampoco tengo nada en contra de esas personas que hablaron bien, que hablaron mal en mí, aún sin saber cuál era la realidad de mi situación. Gracias sí le doy a aquella persona que siempre confiaron en mí y que siempre dijeron desde el día del primer día, yo confío en Octavio. A esa persona sí le doy la gracia. Pasa en muchas partes del mundo, no solamente aquí en República Dominicana, de que personas inocentes cumplen largas condenas. Eso es lo que le está preocupando a ambos ustedes, ¿no? Y creo que tienen un proyecto en mente para ayudar a esas personas que están en la cárcel injustamente. ¿De qué se trata? Eso fue una de las tantas cosas que yo pude ver durante esos 10 días encarcelados. Eso fue una de las tantas cosas que yo pude ver durante esos 10 días encarcelados. Muchos presos preventivos. Cuando digo preventivos, son presos que, por no pagar su fianza o su multa que tienen que pagar, no están en la calle. A veces hasta 5 mil pesos que pagan eso y ya pueden salir de la calle. Esos son los presos preventivos. Y eso es un programa que me llegó a la cabeza después de que yo salí de ahí y pude ver tanta persona que, por falta de recursos... Siendo inocente. Siendo inocente. Aún están dentro de esas rejas. Y algo que yo digo que a lo mejor fue Dios que hizo que yo llegara a ese lugar, aún yo siendo inocente, para que yo viera eso y yo sea vocero de esa injusticia que se hace con esas personas, con esos presos preventivos que están ahí adentro. Y ahora sí, quiero que no solamente yo, sino muchas personas que puedan colaborar con mi fundación, que todo sea transparente, que se vea que para eso, que se vea que para ayudar a esa persona que hoy en día cumple en cálcer, siendo inocente y que no tienen un peso para poder pagar su... Abogado. Su abogado. Un mensaje para esa fanaticada que te aplaudió en los tiempos de gloria y que estuvieron muy pendientes de tu situación. Que como ellos confiaron en mí, durante... Yo estuve jugando pelota en las grandes ligas durante 15 años, que sigan confiando en mí, que yo nunca lo voy a defraudar, aún estando fuera del terreno. Siempre seguiré su... ¿Cómo se dice? Su ícono, su ícono, su ídolo. Que me sigan viendo así, que yo no lo voy a defraudar, ni voy a hacer nunca lo más hecho para defraudar a esa fanaticada que me siguió durante 15 años en la grande liga. Y a mi familia, a mis amigos, y a mis conocidos, y a aquellos que no me conocen, que confíen que yo nunca lo voy a defraudar. Yo lo que trato de hacer, y hago, no trato, yo lo que hago es bien a mi país, y a ese pueblo dominicano, que es el que tanto amo, y es que es en donde vivo. Que confíen en mí, que yo nunca lo voy a defraudar. Maciel, Octavio, gracias por la confianza. Gracias, Tony. Yo te quiero dar la gracia por ese tiempo que tú has tomado para venir aquí a hablar con nosotros, como familia, y que nosotros podamos decirle a ese público que vive fuera de lo que es República Dominicana, entiendan la realidad de todo este acoso que se me hizo, que salió allá en Estados Unidos, de que yo estaba vinculado a drogas, etc. que gracias a Dios las cosas se están aclarando, y que se van a seguir aclarando, porque el que es hijo de Dios no puede temerle a nada. Y yo me siento y soy hijo de Dios. Las últimas preguntas. ¿Ha hablado con Luis Castillo? ¿Qué te ha dicho? ¿Se han comunicado después de todo esto? Sí, hablé con él. Me dijo que tuviera fe, que tuviera confianza en la justicia de nuestro país. ¿Él cómo salió de esto? Limpio. ¿Igual que tú, limpio? Limpio. ¿Él vino y vio la cara y se fue? Y se fue. Él salió en poca palabra, libertad pura y simple. No se le ha disculpado, no se le ha pedido disculpas a él en poca palabra, pero la Procuraduría informó al pueblo dominicano de que Luis estaba desanlazado de lo que se le aculpaba, que yo entiendo que es una manera de disculparse con él. Pero sí hablamos y él me dijo, mi hermano, confía en las autoridades de nuestro país y no hable mal de nuestro país. Este es nuestro país y este es el que no ha visto crecer. No vio nacer y no está viendo crecer y no verá morir. Tú eres amigo también de David Ortiz. Hablando con él. Mi hermano. ¿Recientemente ha hablado con él? Sí, él me llamó, me habló durante que yo estuve preso. ¿Qué te dijo? Me dio ese voto de confianza. Me dijo, homie, porque esa es la palabra que nos decimos, homie, yo confío en usted y aún usted sea culpable, sigo confiando en usted porque sé quién es usted. Así como Moisés Alou, Aramis Ramírez, Julio Lugo, Esteban Elman, Francisco Collero, entre otros, estuvieron ahí dando la cara y yéndome a visitar en un momento tan difícil y todos dijeron la misma palabra. Octavio Dottel, nosotros confiamos en ti y aún tú seas culpable, seguimos confiando en ti. Y eso es algo que me llenó de mucho orgullo y mucha satisfacción escuchar a los amigos míos, colegas míos que fueron a dar la cara aún sin ellos saber lo que realmente iba a salir, pero ellos sabían y conocían y conocen a la Octavio Dottel y por eso fueron a visitarle. Última pregunta, Octavio. Luego de ver lo que le pasó a David Ortiz, luego de ver lo que te pasó a ti, ¿se cambia el entorno? ¿Cambian tus amistades? ¿Selecciona tu gente con la que va a estar alrededor? Sí. Eso va a cambiar mucho. Va a cambiar mucho porque realmente uno tiene que cuidarse hasta de quién se tira hasta de con quién uno se tira una foto porque por uno tirarse una foto pues ya te ponen culpable de cualquier caso que pueda prevenir. Tendré que olvidarme un poco de lo que es de lo que yo de quien yo fui durante 15 años en la Grande Liga y el éxito que tuve porque ahora tengo miedo ya hasta de tirarme una foto con una persona que yo no conozca. Tendría que hacerle un pedigree para poder me tirar la foto pero sí esa forma dulce, simpática, jovial, lamentablemente voy a tener que cambiarlo un poco por esa razón y me duele tener que hacerlo porque yo no voy a ser tan feliz pero si me va a traer el problema a mí y a mi familia lo tendré que hacer. ok, gracias, papá gracias a ti, mi hermano que, ¡Gracias!